oportunidad de ir gracias a la gente play suya y a finockear, pero quiero que me asesore un poquito porque yo no conozco mucho los jugadores del dormum, la verdad, no los conozco, no, 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 no como forma el dormum, es verdad, es verdad, no, por eso he solicitado que hoy salga al aire nuestro gran amigo Mariano Kloss, Mariano Kloss, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal señoras, señores? Aquí estamos, en retarde, por tema querido, yo ya estoy instalado en Londres Ah, pero tanto tiempo antes. Lo que pasa es que hay que hacer logística por aquí Claro, pero ¿qué tipo de logística, Mariano? Hay que hacer logística no solamente de cómo va a estar el campo de juego, de cómo va a estar seguramente el rocío que tenga el césped, sino también de cómo va a estar rocío que está haciendo dos por uno ahora, en un preciso momento Está bien. Escuchame, ¿cómo se prepara el estadio? Contame qué clima hay, hablame un poco del dormum, que yo no lo tengo mucho, yo la verdad que me esperaba otra final, me esperaba un Real Madrid contra el PSG, por ejemplo, Manchester City, no sé, pero el dormum me sorprendió Bueno, la verdad que tiene jugadores muy jóvenes Woodhemp, que tiene 18, por ejemplo ¡Opa! Lo tenés a Marco Riu, que es como el más veterano Ajá 34 Bien Y hablábamos en 2017 de Marco Riu como una revelación, salió en la portada del juego este de fútbol y se rompió los ligamentos Es una maldición eso Mira, hay una maldición Pero hay que tener cuidado con Ole Polman, ¿no? Ole Polman, 23 años, medio centro, la verdad que juega como un 8 ¿Cómo sabe? Y te la clava el ángulo ¿Cómo sabe? Sí, sabe mucho, bien, 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 bien ¿Por qué tendríamos que hinchar, por el Real o por el dormum? Yo creo que el Real Madrid ya va, digamos, por una final ya casi ganada desde el plantel ¡Opa, opa! Y también por Vinicius, Vinicius que es más fiestero ¿Vinicius de Moraes? Sí, sí, sí Vinicius es más fiestero que Martín Vázquez, te digo, ¿no? Perdón Perdón, más fiestero que Martín Vázquez es mi abuela No, 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 de verdad, Martín Vázquez tiene una faceta oculta que yo la conozco ¡No! Te agradezco, Mariano No lo voy a decir a nadie por códigos, ¿no? No, no, no Sería mandarme al frente a mí y a mi compañero de ruta, que es Milton Rey Ah, claro, sí, este brazo No lo sabía, no lo sabía Sí No, lo que te digo es, Joséma, prepárate la noche porque Benzema ya está preparando todo Sí De verdad, el francés me mandó un mensaje, me dijo, Mariano, escúchame una cosa, Mariano Ah, Mariano Dijo, escúchame una cosa, vamos a salir de putas No, 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 no No, de tapas habrá sido ¿De tapas? No, 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 ¿qué tapas? Tapas no, déjalo Alberto con eso Ah, no Está bien, está bien Vamos a salir a la zona roja londinesa Qué lindo Qué lindo, qué lindo Increíble Es para conocer, es algo exótico, distinto Yo la verdad que no salgo del hotel cada vez que voy a... A cubrir, es verdad, mucho trabajo Mariano Exactamente A lo largo de tu carrera Perdón, perdón, ¿quién habla? No, el padrón Ah, la mortera ¿Qué tal? Mariano la conoce Bueno, bien, bien Mariano no esperaba esto No, 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 pañuelito verde, está bien No, no hay problema Ok, ok ¿Para quién hincha Mariano la...? Esperá, está preguntando Pañuelo verde Dejala a la feminista Quería saber, a lo largo de tu carrera Vos hiciste, bueno, tenés una larga trayectoria Sí Me pregunto, ¿cuál es el próximo desafío? Y mirá, el próximo desafío sería Hacer fondo blanco con Pachu Peña y José Ema en Londres Dice que Pachu no va, pero estaría bueno No, no, yo a Pachu le mandé un mensaje ¿Te pensás que no estoy? ¿Un paso adelante? Claro Te invitamos, si querés, a la gira de... Voy vestido como Jürgen Claro Te invitamos a la gira de Tertagua Que ahí nos vamos a poner en pedo todos Escuchame, la pregunta que me hacían acá Que yo no lo tenía esto Y disculpame, te voy a ser sincero Espero que no te ofendas lo que te voy a decir Pero es como que últimamente no te estamos... Ya te estás atajando, pareces Neuer Ya te estás atajando No Es que últimamente no te está tocando Relatar los partidos más importantes River, Boca, el fútbol argentino ¿Por algo en especial pasó algo? No, me está sentido en la ya No, te digo la verdad, no me ofende Al contrario, me chupa un huevo Bueno, 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 bueno Era huevo ¿Hay algún problema personal por lo cual te mandan a partidos menos importantes? No, no La gente de 10 pies está todo bien Salgo algún 4 de copas Que se quiere venir a hacer el piola No voy a decir nada, ¿no? Pero Pagani, que se deje de hinchar las pelotas Que ahora está Miami publicando videos en cuero Tomando Daiquiri Por favor Yo quería preguntar, Mariano Augusto Finocchiaro ¿Cómo le va? Hay muchos videos en YouTube ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchos videos suyos en YouTube En sus grandes relatos Si nos puede relatar uno de sus goles más importantes Ay, qué lindo Hacer el remake Sí, sí, lo que quieras Relatar un gol Pero te digo Tengo una tosa acá porque está muy húmedo, ¿no? Entonces cae una lluvia Y por ahí, viste Hay humedad No, de verdad El relato El mejor relato fue el de anoche Que justamente yo estaba hablando de Karin ¿No? Karin Que llegó más temprano que los muchachos Llegó con Toni Kroos Los dos Vinicius se sumó hoy Así que Imaginate lo que va a ser esta noche Ahora en un ratito Vamos a A salir por la zona roja Está suelto, ¿eh? Lo vi entrando Con una morocha Te digo la verdad Morocha, morocha, ¿eh? Desde pie Estamos al aire Claro, estamos al aire, Mariano Ah, ¿no se puede contar esto? No, no, no sé Si vos querés contarlo Le está abriendo su corazón Yo lo vi entrando Yo lo vi entrando Y lo vi entrando Y saliendo Bueno, bueno Me dijo Es como un kinder Viene con sorpresa No, 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 no No, no, no Pobrecito Pobrecito En ese momento Lo primero que me salió a decir es ¡Benzema! ¿Por qué? Mira cómo se puso Relatan ¡Ah, Karin! Sí Muy bien Muy bien Muy emotivo Muy emotivo Bueno, nos vemos la semana que viene Mariano Allá en Londres ¿Qué te parece? Me encantaría Me encantaría que estés por acá Y ya te voy preparando los regalitos Sí ¿Hace frío o calor? Que está escuchando Sí ¿Hace frío o calor? No, está fresco Está fresco Yo te diría que te traigas una bufanda Bueno Voy a hacer lo posible Pero no bufanda ricota, ¿eh? No, no, no Está bien, está bien Una más puede ser Sí, cómo no ¿Cómo lo tenés agendado a Niembro? En el teléfono Niembro es el viejo meado No Ah, es hermoso el mensaje Sí ¿Pero lo tenés como Niembro o como Niembra? No, Niembra Niembra Toda la vida fue Niembra Por ejemplo Jugadores de fútbol Sí ¿De boca? Google y Limpietra Sí, totalmente ¿Quién más? No, no, de verdad Hay muchos, hay muchos Este Yo me acuerdo ¿De quién más? Sí Todos los que terminan con O Lo terminás con A No, no, no Sí, sí, por eso Por eso te digo Está bien No te molestamos más, Mariano Gracias por Grosita ¿Cómo? Grosito lo tengo Pipo Grosita 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 Pipo Grosita Grosita No, no, de verdad Los agendas sí Bueno, saludos a todos Gracias, Mariana Y yo que voy ahora La Colorado está haciendo dos por uno Muy bien Bueno, gracias Gracias por el dato Adiós Chao, chao, chao Qué grande Qué grande El mejor relator de fútbol Lejos Y un beso también a Ayrton Re El mejor imitador de fútbol Sí, el mejor imitador de fútbol Gracias, Mariano Gracias